¿Lo ves? El armario es suficientemente grande para ambas. Gracias, Sefji. A cualquiera le parecería vergonzoso todo lo que nos está sucediendo. Vamos, no somos extraños. Esta es su casa también. ¿Le dijiste algo a la señora Sure? Por supuesto que no. Tuve que mentir. Me avergüenza. Tuve que decir que Verá te estaba enfermo. Ay, no, por favor. Estás actuando como una niña. Estás haciendo bien en no decirle. Es mejor que no suelda. ¿Cómo estás, Sefji? Bien, solo estamos hablando. Ya todo está arreglado. Nos acomodaremos así. Tu mamá puede dormir aquí, yo dormiré con las chicas y tú dormirás en la sala, es lo mejor. No se preocupen por mí. No me quedaré aquí. ¿Eso qué significa? Ya hablé con mis amigos. Claro que voy a venir a visitarlas. Pero no es apropiado que me quede. Sefji, él tiene razón. Conoces a los vecinos, lo malinterpretarán. No nos quedaremos por mucho tiempo. Me iré de todas formas. Está bien, hagámoslo así. Podemos encargarnos del resto. No llegues tarde al trabajo. Ya renuncié. ¿Renunciaste? ¿Por qué? No importa. ¿Fue porque mal? ¿Qué pasó, Verad? Es que no está bien que te lo diga. Pero habló con el jefe y le dijo cosas malas de mí. Me difamó. Dijo que me había peleado. Pero no es importante. Soy una persona trabajadora, así que seguro puedo encontrar otro trabajo. Muchas gracias, estoy hambrienta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal bajar? Bien. Verad renunció al trabajo. ¿Y? Me refiero a que ahora es culpa de Verad que no nos hayamos separado. Es cierto. Solo hay un culpable y esa eres tú. O tal vez fui yo por creer en ti. Qué mal no hagas esto. No estoy aquí para hablar de nosotros. Tuviste algo que ver con la renuncia de Verad. Él te lo contó y le creíste. Y viniste aquí solo para cuestionarme, ¿cierto? No me sorprendo. Esperaba algo así. Kemal, ¿dijiste algo malo acerca de Verad a alguien? La gente que me conoce bien sabe de lo que soy capaz y de lo que no. Excepto tú. Lo peor es que tampoco te conozco. Entonces, ¿quieres volver, Verad? Sí, jefe. No me sentía muy bien ayer. ¿Te arrepientes? Si vuelves, no es para conducir. No renunciarás. Escúchame. La condición es que dejes de hablar mal de Kemal. Trabajarás adecuadamente. De acuerdo, jefe. ¿Qué fue lo que dijiste de mí? Respóndeme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás hablando mal de mí? ¿Qué clase de hombre eres? Ya déjame. No tengo que responderte. No irás a ninguna parte, Verad. Me responderás. ¿Le has estado hablando mal de mí a bajar? Contesta. ¿De qué estás hablando? Le mentiste a bajar sobre mí. Sí lo hice y qué. Dime qué es lo que harás. ¿Aún sigues detrás de ella? ¿Por qué no dejas de perseguirla? Olvídate de ella. ¡Ya déjala en paz! No iré a ninguna parte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Fueramos de una escuela? ¿Qué es lo que estamos alcanzando a ¿Qué es lo que está trabajando sobre ti? ¿Qué es lo que está trabajando en la escuela? ¿Qué es lo que está pasando en la escuela? ¿Tú receros de dentro de la escuela? Gracias por ver el video.